Siempre te vengo a letar Porque tú eres toda mi vida Siempre te vengo a letar Porque tú eres mis alegrías De corazón yo vengo a verte Te aliento hasta la muerte Siempre yo voy donde tú vas Y cada día te quiero más y más Siempre te vengo a letar Porque tú eres toda mi vida Siempre te vengo a letar Porque tú eres mis alegrías Siempre te vengo a letar Porque tú eres toda mi vida Siempre te vengo a letar Porque tú eres mis alegrías De corazón yo vengo a verte Te aliento hasta la muerte Siempre yo voy donde tú vas Y cada día te quiero más y más Música 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 Música